... Tras dos buenas actuaciones, una por Copa Libertadores de América y otra por el torneo clausura Diestronger se prepara para enfrentar a Oriente Petrolero que ya entrena en la ciudad de La Paz Y no, nosotros ya está ahí como le decía al compañero ahí, lo más importante es lo que hagamos nosotros Sea un equipo de llano, sea un equipo de altura, nosotros tenemos que... La camiseta que representamos es muy importante en el fútbol boliviano Entonces tenemos que hacerla valer y bueno, el resultado se tiene que quedar en casa Partido a partido, el defensor Luis Maldonado se va afianzando en la última línea tigrada Pero asegura que desde su llegada todavía siente los efectos de la altura La altura se siente, cada vez menos, pero se siente, no me cuenta cuando bajo a llano Que no sé si el rendimiento se ve, pero sí que físicamente me siento mejor Entonces espero seguir ganándole a esto que la altura, que la verdad que no es un mito Ramiro Ballivian todavía no debutó en el torneo clausura Y es por eso que trabaja más duro para ser tomado en cuenta por lo menos en la banca de suplente Obviamente siempre hay cosas para mejorar, todos tenemos que mejorar Así que cuando nos toque, estar bien y estar preparado siempre para poder jugar Porque como te digo, somos jugadores diferentes, de condiciones diferentes Así que a él le está tocando y lo está haciendo bien Y uno cuando no juega, está con la juguera total al que se enganche Ahí estaba entonces el informe a Tigrado El rival Oriente Petrolero no está en Santa Cruz de la Sierra Está aquí en la señora Paz Y espera al Tigre agazapado, Oriente Petrolero Para poder conseguir un buen resultado Ya ganó en Oruro frente a San José Le sirvió la aclimatación que hizo en Cochabamba Y de Oruro directamente a La Paz a trabajar sin irse a Santa Cruz Más o menos emulando lo que hizo Sport Boys Para intentar sacar los puntos frente al Tigre este fin de semana, ¿verdad? Bueno, esto nos muestra un Oriente motivado Y queriendo seguir esa misma línea de ir ganando partidos O sea que nos muestra que posiblemente este sábado va a ser un partido Como se dice a veces, clase A Donde van a tratar de robarse los puntos Así es, partido clase A el sábado entre Die Strongets Y el equipo Oriente Petrolero Vamos al informe de Verdalaga, aquí en La Máquina de Deportes El plantel refinero a cargo de Javier Azcar Gorta No se conforma con las tres unidades conseguidas frente a San José de Oruro Quieren venir al Hernando Siles A sacarle los tres puntos a Die Strongets Y por eso ya entrenan en La Paz Sí, bueno, ya eso lo dejamos de lado Los primeros resultados fue muy buenos que se ha conseguido Ya eso lo dejamos atrás Ahora una nueva ilusión después de una muy buena victoria en Oruro Eso te da nueva energía, nueva esperanza Nueva ilusión de que con el trabajo y no bajar los brazos Se pueden conseguir cosas importantes en lo personal como en el grupal Y eso pues te deja la confianza de que esto no dice nada De que tenemos muchos partidos por jugar, por conseguir puntos Y es verdad que este resultado me sirve mucho Lo viene demostrando Y como bien lo deciden los libertadores En el torneo local Y sin duda que no va a ser para nada fácil Va a ser muy difícil, somos conscientes de eso Nosotros estamos con nueva esperanza Con nuevas ilusiones, con nueva fuerza Y sabemos que todos los partidos van a ser así No todos los partidos van a ser muy duros Y nosotros estamos confiados en que tenemos un gran plantel Un equipo y que tenemos que sacar resultados donde sea Un equipo y que tenemos un gran plantel